Hola, mi nombre es Diego Fernando Marino, orgulloso estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Tuve una magnífica experiencia. Tuve la oportunidad de vestir la señorita Haití, Raquel Peliciera, al certamen de Miss Universo. Es una gran experiencia para mí como colombiano, orgullo como caqueteño y como estudiante del Poli. A raíz de todos estos logros, he sido invitado al República Dominicana Fashion Week como diseñador internacional. Gracias a esta oportunidad, el Politécnico Gran Colombiano me ha otorgado una beca de honor en el cual para mí es un orgullo. Como diseñador de modas, quiero dar las gracias al señor Enrique Taboada, al rector de esta universidad, a todos mis compañeros, porque siempre han sido un apoyo para mí. Mil, mil gracias y a donde pueda ir, los está representando muy bien. Gracias.